Tu eres la que me grita, tu eres la que ilumina Tu eres la que conquista todo de este humilde artista Tu eres la que se fija, tu eres la que me besa Tu eres la mujer bella que conocí en Marbella Tu eres la que me mira, tu eres la que me hechiza Tu eres la que me lleva en un lugar donde haya brisa Tu eres la que motiva, tu eres la que me falta Tu eres la chispa única del motor de mi vida Y cuando yo te veo, se me paran las pilas Te observo y no lo creo, se me sale un par de risas Cosé que eres real, que eres una princesa Cosé que eres la única de todas las princesas Dime cómo puedo hacerlo, cómo puedo cantarlo Cómo puedo hacerte ver lo que por ti en mi siento Cómo puedo demostrarte no fallaré más Ellas son para la noche y tu eres para my life Y no sé por qué todo de ti me tiene muy loco Oh baby, yo que entiende que no puedo seguir aquí solo Mujer que te añoro, todo de ti es lo que adoro Por fin en la noche lloro, ya no puedo más Ven aquí, un segundo más claría para decirte quiero Baby, tú sabes, me muero Quiero perderme contigo Y en la oscuridad de ser el amor Tú siempre serás mi monarisa, oh baby Cómo explicarte que tus rizas hacen falta Que tú matas y no estás y solo estando atrás No hacen falta que tienes el don de hacerme sonreír Sabes cómo abrazar, cómo tocar, su eres mi elixir I love my dream, mi baby, mi infierno, mi queen A veces pienso que Dios te pintó mientras pensaba en mí Sabes, tú le haces perder el control Como ya no se pierde, tú abajo y yo arriba Lo contrario, niña, lo entiendes Te quiero y te quiero tener, ve y no puedo evitarlo Te pienso postrada en mi cama, na' pa' que negarlo Tú haces que esto parezca fácil, sabrosa y versátil Provoca tensiones de roses o tira pa' mi Kelly Tienes a todo, mister, quema tus pies Otro nivel, black, el interflú No lo pienses mujer, te llevaré a hablar con el sol No abandones la fe, piensa en un tercer cielo Sé yo, otro nivel, ah Y no sé, ni por qué Todo de ti me tiene, we're loco, baby Y lo que, entiende, que no puedo seguir aquí Solo mujer que te añoro Todo de ti es lo que adoro Por ti en la noche lloro Ya no puedo más, ven aquí Un segundo más te haría pa' decirte quiero Baby, tú sabes, me muero Quiero perderme contigo Y en la oscuridad seré el amor Tú simple serás mi moraleza, oh baby Lo que quería decirte por este tema es ¿Me dejas tu número o algo? Así te llamo mañana, mañana Yeah, mi nombre es Dicenba, you know Y esta vez vengo con mi colega Dani En la remix de Mona Lisa You know ¿Me dejas tu número? Te llamo Ok Ok ¿Me dejas tu número? Buenas tardes